¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Resident Evil 2 Remake. Continuamos tras haber conseguido en el episodio anterior este maravilloso lanzallamas que podéis ver aquí, habiendo atravesado esa zona de las alcantarillas plagadas de aguas residuales en la cual había innumerables bestias, amorfos y cosas raras. Así que bueno, conseguimos finalmente hacernos con este lanzallama. Los hicimos con una llave que nos permitió entrar a estas cuartos de mantenimiento y también conseguimos una clave que era SZF, que es para seguramente para una cerradura y demás. Y bueno, estábamos pendientes de por dónde teníamos que ir y es que para mí que teníamos que venir por aquí, donde fuimos. A ver si viene ese hombre para acá. No sé si se podrá bajar. Venga, ven para acá. No sé yo si era por aquí, porque recuerdo cuando nos enfrentamos al... Cuando nos enfrentamos aquí al bicho en el agua... Recordaréis que... Fuimos por aquí. No sé si volverá a salir. Si van a volver a salir los cabrones. A la hora o no. Ahí va la hostia Qué cabrón Oye, es que no hay forma, ¿eh? ¿No hay forma de pasar? Tiene que haber algún tipo de... Que se pueda hacer algún glitch o algo En el cual tú puedas atravesar A pasar a esta gente sin que te... Sin que te agarren, ¿eh? Seguro, vaya, es que estoy segurísimo Este se supone que está muerto Así que vamos a hacer como que está muerto Porque debería estar muerto Y debería estar en el agua A lo mejor yo creo que lo matamos en el agua Pero bueno Bueno, no lo matamos Seguirá, a ver, pues sí Pero bueno, estaba en el agua, coño No hay, de pie Aquí es, aquí es Que me acordé luego De que estaba ese pavo vivo Y nos saltamos al agua En vez de subir las escaleras hacia arriba Vamos a volver aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno Lo primero que vamos a hacer Yo creo es Guardar A ver, cositas que tenemos por aquí Esto vamos a guardar Debería hacerme munición Pues probablemente 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 Vale Esto lo guardamos Esto lo guardamos Esto me lo llevo A ver si queda falta Por cierto Vimos también Que podíamos llegar Vamos a pillarnos esto Porque vamos a tener que volver otra vez Por donde nos acaban de echar el veneno Y vamos a tener que volver otra vez Por ahí Vamos a llevarnos este Y este Esto tampoco Lo vamos a poder usar ahora Así que vamos a quitarnoslo de encima Esto porque ya visteis En el episodio anterior Vimos que habíamos llegado A la zona Donde había una vitrina En la cual tenía la forma De la placa Recordaréis que ya Lo comentamos Al principio Del todo Que esta placa Tenía todavía un uso más Vale Pues 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 A ver Esto vamos a combinar Y esto Me lo voy a llevar Yo creo así Vale Me voy a tener que tomar esto Tío Para Quita mierda El veneno Espera Vamos a aguantar Vale Esto era A ver Vale 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 Alfil Vale A ver Entonces Vale Este no Que me falta una pieza O que Vale El rey Me imagino O la reina y el rey Van juntos Vamos a fijar Vale Vale A ver A ver A ver A ver Ya no es todo Mejor Bueno Este va allá Es sí o sí ¿No? A ver Tiene forma de que va ahí Sí o sí A ver Es que ese es el caballo Lo que hemos puesto en marco Si es que Somos unos huevones Si es que somos Unos huevones Vale Aquí va el caballo Vale Vale Ahí va el peón Sí o sí Listo La torre La reina y la torre Estaban cara a cara Vale 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 Entonces Esto por aquí Esto por aquí Un poquito Ahí sí A voleo No viene Nada mal Poner las cosas A voleo Vale 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 Un poco de chilipa También lo digo Bueno Esto veo que no se me quita Así que lo vamos a tomar Esto Porque no No se va No sé si pasa X segundos O qué No me he fijado ¿Qué nos llevamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dejamos esto? Es que no sé Cuando van a hacer falta Las cosas Tío Si yo pienso Cuando van a hacer falta Pues todo sería más sencillo Esto para acá Esto para acá No tengo más cuchillos ¿No? No No tengo Ni un solo cuchillo Vale 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 Espera 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 Que aquí había un No era aquí Donde estaba Había que usar ¿Dónde había que usar? Voy a producir el video ¿Dónde estaba La cerradura? No sé dónde estaba La cerradura Ahí Cerradura con dial Vete a saber Dónde está esto Y cómo se llega ahí Vete a saber Dónde está eso Y cómo se llega ahí Sola de monitores Vale Eso es en la parte De arriba Es que no tengo ni idea De cómo se llega ahí Porque el mapa Es La hostia El mapa Es la hostia Si viene ese por aquí Esto sube O baja Esta es que la subía O bajaba Vale Esta es la que bajaba Y aquí estaban Los bichos De esa escalera Subía ¿Me llevaba a dónde? Pues ni idea Es que yo este mapa Lo siento mucho Pero es que este mapa Es lo peor que he visto Yo en un videojuego Tío Es que no No me apaño Con este mapa Así que Bueno La placa La tenemos ahí Pero Merece la pena Lo que hay allí Había piezas Tío Merecen la pena Merece realmente la pena Venga Tendremos que ir Por ahí Pero venga Y lo otro Creo que está ahí arriba Tío Tendremos que ir Tendremos que ir Tendremos que ir ¿Eres Mukan? Si no No, tío No me saquéis Otro aquí Tío No sé es que me sacáis 200 millones de bicharra, coj**o Aquí podemos pillar... ¿No nos dejamos por aquí una cosita? No nos dejamos nada por aquí Vale... 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 Aquí está... Ah, aquí está... La munición de la Magnum Bueno, al menos nos han pillado, oyes Vale... 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 Eh... ¿Para qué es eso? No me acuerdo para qué es eso... Esto ya está... Vale... Descartar... Vale... Mmm... El cañón reduce el retroceso y tengo velocidad de las balas... Pero no es para esto... Es para... Ah... Perdón... Es para el... Para la esta tío... Para... La Magnum... Vale... Eh... Aquí no queda más... No, no... No... Vale... Estaba mirando para arriba... Pero... Estaba mirando para arriba... Vale Estamos otra vez aquí He llegado aquí otra vez sin no me enterar de cómo he llegado aquí Vale Esto se va a levantar, ¿verdad? No, no, no Anda y que os peten ¿Por aquí? No, no, es por aquí Es por aquí Ay, que me muerden ¿Por qué me hacen falta las estas? ¿Y yo para qué coño he venido aquí? Aquí seguramente nos hemos dejado alguna cura o algo, seguro Vale Vale, vaya Vamos a ir a donde tenemos que ir Bueno, la cerradura esa no sé cómo llegar allí, ¿verdad? No sé cómo llegar ¿Cómo voy? Voy a dejar A ver Vamos a dejar esto Esto no sé para qué es No sé, es que no sé si va a hacer falta más Sí, sí, vamos Porque no sale el tick Pero A ver Esto lo vamos a guardar Esto lo vamos a pillar Esto lo vamos a copiar Ahí está Tenemos casi más munición de la buena que de la mala Vale Esto lo guardamos Esto lo llevamos No, 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 no Yo creo que con eso ya vale Vale, venga Vale, venga Mierda Necesito electricidad Vale Cerrado Procilla Por aquí Vale 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 Cominamos Esta Vale No hay nada más Esto Vale Hay que mantenerlo en la línea roja, ¿no? Vale Ahí estaría Hostia, sé verdad Macho, duro Está el bicho este Vale Bueno, si nos quedamos aquí debajo de la cosa esta No nos hace daño, ¿eh? Ahí se pone a hacer mucho ruido Pim, pam De todo me acuerdo Sí, que sí Vale Vale Ahora por aquí pasamos Ahí va Ahí te queda Ahí te queda Luka ¿Está vivo? Vamos ¡Vámon Bueno, cualquier parecido con la realidad de lo que luego es por ahí, como podéis ver, no tiene nada que ver. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vete, cabrón! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca! ¿Te cae? Cáete, por favor. Bien, pues, para la primera, señor. ¡Uf! Impecable, eh, impecable. Hombre, claro, campeón. ¡Hala! Vale, ¿tenemos aquí? Aquí. Munición. ¿Algo más? Sí, aquí. Oh, munición de Magnum. O, de la Magnum, de la... Deagle. Deagle, Magnum, no sé, yo no entiendo de armas, joder. A ver, vale, por aquí. Vale. Aquí no hay nada. Aquí creo que está Ada. Ah, Ada. Venga. ¡Eida! ¡Eida, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Eida! Empezaba a preocuparme. No puedo sacarlo. No sé si lo mejor sería. Sácalo. No puedo caminar así. Vale. ¿Dónde irá? Dios... Me cago en mi vida. Uf. Puedo yo sola. Solo relájate. Bueno, ¿qué hacemos ahora? La colmena. Vete de aquí ya. Mientras puedas. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. Me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. Apóyate. No te pases, novato. Vale. Lo intentaba. Ten cuidado. ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest. ¿Nest? El laboratorio. Subterráneo. Se le escapó a Annette. Ahí están las muestras del virus. ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda. Venga. Hay cosas que hacer. Sí, señora. Dirígete al laboratorio. Y si no quiero... El día nos llevará a Annette. Esta pulsera es nuestro billete. Bien. ¿De dónde...? La cogí. En fin, ya casi llegamos. Pero tenemos que volver a la comisaría antes de ir allí. Vale. Vamos a dejar... Ah. De verdad. Que llevo tiempo sin jugarlo. Llevo tiempo sin jugarlo. Eh... A ver. He estado grabando, pero ha pasado casi un mes y medio de la última vez que grabé. Y... Uff. Tengo que guardar ahora de todo. Claro. Es una faena. A ver. No sé si será falta cuando, ni pa' qué, ni... Ni nada. Esto me lo voy a llevar. Y el cuchillo este también me lo voy a llevar. De hecho, me voy a equipar... Espérate. Espérate. Tengo que seguir aquí. Y me lo voy a equipar... Este. Vale. 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 Pues eso. Me voy a llevar eso. La cosa es cómo vuelvo ahora, tío. El producto del vídeo me voy a describir. A ver. Es que no me acuerdo de esto. Sala de control. No me acuerdo de cómo llegar aquí. Hay un simbolito de una escalera ahí. Pues tendría que buscar otro simbolito de otra escalera aquí. Pero veis que no sale ninguno. Si esta es la superior y aquí sale un simbolito de escalera... Se supone que tiene que haber en la planta inferior... Un simbolito de escalera que me lleve ahí. Pero no hay ninguno. Cabezota, la mujer, que es cabezota. No quiere que la toquemos. ¿Veis? Esas son las escaleras de allí. Por ahí tengo que subir. Pero no me acuerdo cómo se llegaba ahí. No debería ser esta, tío. No debería ser esta, tío. La escalera que me permitiese llegar ahí. Es que esto es lo que no puede ser, tío. Esto es lo que no puede ser, tío. ¿Se quedan ahí? Ah, que sigue en riego Vale, va a ser aquí Por aquí Y por aquí ¿O no? Pues no, pues tampoco Pues tampoco, tío Pues tampoco, pues tampoco, pues tampoco Pues no, pues tampoco Es el despacho, este, este Vale, es que es Cada vez estoy más lejos Bueno Vale 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 Tengo, es que no tengo, no tengo ni idea Ni idea, odio, odio esta parte del juego Lo estoy intentando hacer nada más que por Por enseñaros, por tratar de volver a la comisaría Y demás, pero Me dan una gana de mandarlo a la mierda Y decir, mira Se acabó Tiro para adelante Y se pierde lo que sea Vamos Vamos Uf, chaval Aquí es para mover aquí lo de subirme Vamos Como si no hubiese más lleno Ah, por fin Sí, es aquí Lo hemos encontrado Joder Vale O sea, que la maldita escalera lleva en la misma zona Macho Hay una zona superior a la superior ¿Sabes? Me cago la leche Vale Aquí llega esta Sí Vale, vale Aquí Vale Eso es S SZF S Z Vale Hombre Vale Mereció la pena Sí, mereció la pena Vale Y aquí ya no hay nada más Vale Pues gente Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar aquí Si no se nos va a ir de tiempo Ahora fuera de cámara Voy a volver hasta Hasta la habitación Donde está el guardo Para guardar simplemente la partida Porque voy a terminar de grabar Y continuamos desde ese punto ¿Vale? Desde el punto De De Aquí ¿Vale? Desde la sala de monitores Comenzaremos en el próximo Así que nada Uf Nos enfrentamos a Birkin Ahí en su segunda fase Conseguimos derrotarlo a la primera Y es una zona bastante complicada Y ya ¿Vale? Lo hemos hecho la primera Pero normalmente aquí Se muere bastante Así que bueno Hemos tenido ahí bastante suertecilla Así que nada Gente, lo dicho Espero que os haya gustado Like y compartid Si así o así Deja vuestros comentarios Con vuestros consejos Suscribiros al canal Para más Resident Evil 2 Remake No olvidéis darle a la campanita Para las notificaciones Seguime en redes sociales Que encontraréis en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!